En este momento nos encontramos en Quintana, Italia. Estamos instalando un nodo de seguridad. Un nodo de seguridad quiere decir más de una cámara, o sea, un domo y dos cámaras fijas. La realidad es que la instalación viene dando mucho efecto, o sea, ya tenemos más de 1.200 cámaras. Todas funcionan organizadamente con el centro de operaciones. Recordemos que el centro de operaciones es el encargado de albergar los llamados de 9-11, los eventos de las ambulancias. Si hay una inundación, también se ve dentro del centro de monitoreo. Los botones de pánico, el botón dama, o sea, todo funciona con una coordinación dentro del centro de operaciones. En este caso, esta cámara viene a complementar la zona 2 del distrito. Estamos instalando por todo el distrito. Recordemos que si bien en un principio teníamos 40 cámaras, eso es destacable, y hoy pasamos a las 1.200. 1.200 cámaras que se pueden ver en el centro de monitoreo. Están todas operativas y todas graban. Para que esto funcione, simplemente tener 350 operadores activos las 24 horas, 365 días del año. Y eso se puede realizar gracias a la contribución de los vecinos con sus tasas, gracias a una fuerte decisión política del Intendente. Entonces, en conjunto con los túneles, con la cantidad de luminaria que se instaló dentro del distrito, con los patrulleros, con todo lo que se adquirió nuevo en materia de seguridad, las postas, las alarmas que estamos instalando, botones de pánico, botones dama. O sea, en seguridad la verdad que se hizo una inversión gigante dentro del distrito. Toda esa inversión que se hizo, estamos teniendo buenos resultados. Entonces, entre todo el esfuerzo y entre toda la tecnología aplicada a la materia de seguridad y la inversión grande que se ha hecho, estamos ayudando a la provincia con su responsabilidad en materia de seguridad.